Oester Hale fue un reconocido escritor y guionista de historietas argentino nacido el 23 de julio de 1919 en Buenos Aires. Su legado es ampliamente reconocido en la industria del cómic y su influencia ha trascendido las fronteras de Argentina. A lo largo de su carrera Oester Hale creó numerosos personajes y escribió guiones para una amplia variedad de historietas. Es especialmente conocido por su trabajo en la revista Hora Cero en la década de los 50 donde desarrolló la serie El Eternauta. Esta obra maestra de la ciencia ficción se convirtió en un ícono del género y es considerada una de las mejores novelas gráficas latinoamericanas de todos los tiempos. Oester Hale también se destacó por su compromiso político y social y sus escritos a menudo abordan temas como la lucha contra la justicia y la opresión. Durante la década de los 70 en un periodo de dictadura militar en Argentina Oester Hale se convirtió en un activista político y sus obras se volvieron más abiertamente críticas hacia el régimen. Tristemente la vida de Oester Hale llegó a un trágico final. En 1977 durante la dictadura militar argentina fue secuestrado y desaparecido junto con sus cuatro hijas. Su desaparición se convirtió en un símbolo de la represión del gobierno y su valentía postura en defensa de la libertad y los derechos humanos. Hoy en día el legado de Héctor Oester Hale sigue vivo a través de su impacto en la industria del cómic y su influencia en generaciones de artistas y escritores. Su valentía y dedicación a la justicia continúan siendo un ejemplo para muchos y su obra maestra El Eternauta sigue siendo ampliamente leída y admirada.